Raquel Mosquera deja muy claro lo que piensa de Gema Aldón en Supervivientes. El dialety de supervivencia de Telecinco ha comenzado con nuevos enfrentamientos como es habitual en Supervivientes por las condiciones en las que se encuentran en Honduras. En este caso Raquel Mosquera y Gema Aldón no empezaron con buen pie, y al parecer no han logrado entenderse. Raquel se sincera sobre lo que piensa de Gema Aldón. No me cae lo bien que me tenía que caer.